Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Sismayer Civilization 2. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado siendo Nachuelas WTF camarada de los e-c-c-c-c-spañoles coño en el año de nuestro señor 1895. Madre mía, como lo vivo, como lo vivo, eh. Uuuuh, toda la artillería que hay aquí que tiene mucho poder de ataque, toda la artillería que hay aquí. ¡Diol! Bueno, pues entonces yo creo que nuestro siguiente paso es atacar Tokio, es obvio, es obvio. Vale, vamos a ver las maravillas. París con el Teatro de Chespierre está a punto de acabar, Capilla de Miguel Ángel. Capilla de Miguel Ángel. En Barcelona también está el Teatro de Chespierre a punto de acabar. Vale, vamos a ver París. ¿Hay gente descontenta? Hay gente descontenta. ¿Cuántos turnos le quedan? Tres. Vale. Vamos a ver Barcelona. Tiene también gente descontenta. Hay que decir que esta maravilla del Teatro de Chespierre sirve para poner toda contenta a la gente de una sola ciudad. Con lo cual viene bien ver dónde lo hago. Yo creo que lo voy a hacer aquí. Sí. Hombre, si tengo que elegir entre París y Barcelona, me quedo con Barcelona, que es una ciudad española total. A ver a todo esto. Aquí. El F4 creo que era. Creo que acabo de pulsar. Pero parece que están todas las ciudades igual. Más o menos están todas con el mismo nivel. Bueno, pues que lo haga Barcelona. Ya está. Vamos a atacar Tokio. Vente para acá. Y ya en el siguiente turno atacaremos. A ver tú. Muévete. Vale. Ferrocarril. No puedo. Aquí sí. Irriga. A ver. Esta casilla la podemos irrigar. Ferrocarril. 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 Fortifica, fortifica. Oh. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien declamado. Aunque sinceramente a saber lo que está cascando este. Lo mismo me ha puesto de vuelta y media y yo tan contento. Bueno, pues ya que tenemos aquí un excedente y todo contento. Pues sí, que produzca. Vamos a hacer un puerto. Para que esto me dé más uno de comida. Vamos a hacer un puerto. Vamos a ir cambiando a capilla de Miguel Ángel todos. Vale. Ferrocarril. 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 Uy, que aquí hay gente mala. Voy a tener que retroceder. Hay defensa. Suficiente defensa. Así que... Bueno, hazme entras un ferrocarril. Este podría retroceder. Ferrocarril. Transporte. Vente para acá. Vente para acá. Prepárate Tokio que voy para allá. Vale. Quédate en Búfalo fortificando. Que es una ciudad costera. Ferrocarril. Ferrocarril. ¿A dónde irá con ese colono? Un carro que no nos ha hecho... Vamos, ni cosquillas siquiera. Podría habernos hecho cosquillas. Pero ni eso ha llegado. Con un carro a esta altura. En el año 1897. Vale. No. Sabes que estás en la mierda. Así que vas a morir. ¡Fuego! Venga, venga. Que se acueste. Venga, que se acueste. Venga, venga. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuego! ¡Fuego! Vamos, vamos, vamos. Se acuesta, se acuesta, se acuesta, se acuesta. Se acostó. ¡Fuego! ¡Fuego! Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos, vamos. Que nos vamos. Venga, hombre. ¡Fuego! 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 Venga, venga, que se está acostando. Se acuesta, se acuesta, se acostó. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí, cojones! Y ya creo que ya no tiene defensa, me parece. Entra. Ah, pues sí tenía una. Le quedaba una. Venga, hombre. ¿Esto qué es? ¡Vamos ya, hombre! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, hombre! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hemos capturado la embajada de Marco Polo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. Aquí que hagan fusileros y en Atlanta que sigan con la artillería, que por cierto aquí tengo un montón de peña. Vamos a activarla. Y la artillería también. ¡Oh! ¡No! Bueno, informe de inteligencia. Racional, civilizado. ¡Sí, ya, ya! Por eso me declaraste la guerra, ¿no? Porque eras civilizado y racional. ¿Vale? Gobierno, democracia. Tiene bastante pasta. Y esto es lo que tiene, ¿no? ¿Ciudades? ¡Solo le quedan tres! ¡Solo le quedan tres ciudades! ¡Qué bien! ¡Qué de puta madre! ¡No! Sabes que estás en la mierda. ¡Muere! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Oh! Este que se quede aquí. Vamos a dormirlo. Ferrocarril. 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 A ver. Estoy viendo que esto es un cuello de botella. Y por aquí podré meter a alguien a una unidad, pero como me la maten, quiero decir, puedo ir metiendo por aquí mis tropas, pero por ejemplo, si meto aquí a ocho, como este me la mate, por ejemplo, me matan ocho. Con que venzan a una unidad, aunque haya ocho, mueren todas. Con lo cual... Con lo cual... Sí, voy a utilizar este transporte por aquí, para colocarlo por aquí. Y que bajen aquí, que bajen aquí y que bajen aquí. Vale, 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 vale. Vale. Hombre, alguna meteremos por aquí. Pobretico, está cambiando continuamente la capital. Claro, como se queda sin ciudades, la capital la tiene que ir trasladando. Muy bien. Puerto. Vale, mercado, banco. Vamos a hacer aquí quizá mejor eso, en vez de eso un puerto. Acueducto. Y la polla. Aquí hay mucha gente descontenta, ¿eh? Mucha gente descontenta. Fusileros, comprar, no puedo. Vale. Estoy por subir un poco los lujos y que por una vez el tío del Elvis esté contento. Vale. Solamente meteremos estos y los demás al transporte. Vamos a esperar. Ferrocarril. A ver aquí contra defensa hay. Creo que hay suficiente, no sé si hacer otro. Otro defensivo. Tropas alpinas. No lo puedo comprar. Fusileros quizá. Es más barato, vale. No creo que gane en el combate, pero por si acaso. Me quiero curar en salud. Ferrocarril, no puedo. Aquí sí. Vale. Aquí vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer. Quizá, quizá. ¡Hay hambre, por cierto! Pues un puerto. Para que no lo haya. Fortifica porque eres una ciudad costera. Aguanta, aguanta. Ahí. Con otro carro, madre mía. Muy bien. Me cago en todo. Hay hambre aquí ahora también. Pues entonces habrá que cambiar a un templo. Muy bien. Y esto a un puerto. Vale. Esto aquí. Y dejaremos un Elvis para que haya gente contenta. Aquí tendría que dejar como que sea una caballería de estas. Así que vente para acá. Fortifica. Descansa. Descansa. ¿Cuánta gente puede entrar en el transporte? Me parece que ya no pueden entrar más. Me parece. Fortifica. Carretera. ¡Oh! Se ha quedado... Este se ha quedado solito. A ver si puedo llegar hasta él. ¡Fuego! Se acuesta. 150 lebros para el bolsillo. Para la buchaca. Puerto. Sí. Carretera. Y riga. Creo que tardará un turno en llegar hasta mí. ¡Ah! No puedo. Porque tiene que estar conectado con el agua. Habrá que rigar aquí. O habrá que rigar aquí. Vente para acá. Ferrocarril. 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 Hay que mirar en Valencia a ver si tengo bastante defensa. Que debo de tenerla. Pero he de mirar por si acaso. Bolsa. Bolsa. Muy bien. De puta madre. Bolsa. ¡Oh! El alto consejo. A ver qué me dicen. El vino que vende Asunción. Ninguna queja, mi señor. Ni el blanco es quinto. De acuerdo, Sire. Muy bien, tío. El mundo se maravilla de nuestra sabiduría, señor. De acuerdo, Sire. Y somos ricos. Somos ricos, señor. Ricos, ricos, ricos. Intercambiemos tecnologías con otros reinos, Sire. Y aprovechémonos de la sabiduría que tiene. No estoy de acuerdo. A ver qué dicen en el interior. Haced lo correcto, Sire. Y el pueblo será feliz en vuestro reino. ¡Oh! Vale. A ver si este puede entrar aquí. Puede entrar uno más. A ver la artillería. ¡Oh! ¡Cuánta gente está entrando! Otro más. Bueno, pues ya creo que estamos listos. Vamos para Filadelfia. Desembarcaremos en el siguiente turno. A ver. ¡Fuego! Se acuesta. Bien. Por cierto, vamos a mirar Valencia. ¡Ay! Mucha defensa. Estos aguantan. Estos me aguantan. Sí, señor. Vale. Y aquí lo mismo. A ver, vamos a activar esta unidad. No creo que haga falta, pero por si acaso. A ver. Vale, podemos irrigar aquí. Hay que ver siempre que llegues a las casillas que quieres mejorar. Porque si me llega nada más que me sale esto de aquí y esto no me sale, lo estoy mejorando para nada. Ferrocarril. A ver. A ver, que hay aquí. A ver. Riga. No le voy a atacar, creo yo. Vente a fortificar aquí. Y Riga. Ferrocarril. ¿Ataco o dejo que me ataque a mí? Está fortificando, ¿no? ¿Le ganaré? ¡Fuego! Dos tercios. Bueno, pues entonces me espero. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ah! Me atacó el cabrón. Bueno. Comunismo. A ver, ¿qué están haciendo aquí los cascos? Si el ruido sigue muy largo, lo cortaré. Cortaré este trozo. Vale. 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 Bueno, y este es el comunismo, que por cierto, muchas veces la derecha te lo vende, te lo vende como que los comunistas, vamos, son rojos, rojos por el sentido de piel roja, como los demonios, con cuernos, con rabo y que se comen niños. El comunismo tiene sus cosas malas, eso es innegable, pero no hay ideología que sea 100% buena o 100% mala, el comunismo también tiene sus cosas buenas. Vale, a ver que vamos a investigar... Teología... Vale, vamos a ver que podemos hacer aquí, universidad quizá, hay hambre aquí, ya no hay, vale, a ver, ferrocarril, ferrocarril... Ataco a este, pero y si me gana... Vamos a atacar dos, por si uno pierde, que el otro gane. Y al siguiente turno, atacaremos. Filadelfia está rodeada, ferrocarril, ferrocarril, o carretera en este caso. Carretera, ferrocarril, vale, ataca, fuego, se acuesta, vente aquí a fortificar, y riga... Acueducto, bueno, pues hazlo. Bien, puerto. Bien, puerto. Y aquí ya se acabaron los colonos, que no tenemos excedente de comida. Un pu... un puerto. Cerrocarril. 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 Bueno, vamos a ver la artillería. ¡Fuego! Venga, 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 ahí, 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 ahí. ¡Fuego! Venga, que se acueste, venga, que se acueste Se acuesta, se acuesta, se acuesta Se acostó ¡Fuego! ¿Cuánta defensa tiene el cabrón? Venga, 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 venga Ganó ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hala! Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cuánta defensa le quedará? ¡Fuego! ¡Y! ¡Wow, wow, 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 wow ¡Uy! ¡Cuánta gente hay aquí que abrear! ¡Cuánta gente hay aquí que abrear! Bueno, vamos a dejarlo así para que esto se calme Y luego ya lo pondremos todo en su sitio Aquí vamos a hacer un puerto Lo primero de todo ¿No puedo hacer puerto? Porque el puerto no está hecho Bueno Pues creo que aquí voy a dejar el vídeo Creo que lo voy a dejar aquí Bueno, vamos a avanzar un poquito más hasta Nueva Orleans Fortifica Y el resto, entremos aquí a curarnos Venga, que se acuesta, se acuesta, se acostó ¡Oh! ¡Fuego! Al final lo atacamos y ya está Ferrocarril Ferrocarril Vamos a quitar los lujos por ahora Os los dejo, pero es que son ocho turnos Tío, ocho turnos de descubrimientos Ocho Vamos a quitarlos por ahora A ver Que por cierto, veo aquí que hay muchas ciudades Con nombres que no me gustan Por ejemplo, vamos a cambiar búfalo A ver Nombre, vamos a llamarlo con otro nombre más bonito Más chulo Guarromán Otro, otro por ejemplo Boston Que se va a llamar Y son nombres reales, eh Villapene Y que más, que más, que más, que más Filadelfia Bueno, Filadelfia la vamos a dejarlo O vamos a cambiar, por ejemplo Por ejemplo Orleans Vamos a llamarlo Par de rubias Vaya par de rubias que pasan por ahí Y bueno Por ahora ya está Ya cambiaremos más nombres Bueno, ahora lo que estoy pensando quizá Es meterlos a todos en el transporte Y que lleguen de aquí De un plumazo Porque de aquí Del transporte Lo muevo hasta aquí Y desembarcan enseguida Yo estoy casi por hacer eso Muy bien Más ferrocarril por aquí Aunque antes Este transporte Quizá tendría que venir para pillar a estos Claro, como he quitado los lujos Ya se mosquean Muy bien Aquí vamos a hacer, por ejemplo Por ejemplo ¿Qué podría hacer de aquí, yo? ¿Naciones Unidas? ¿Naciones Unidas? Muy bien Vamos a vender el granero Porque que yo sepa Con las pirámides Que las tenía construidas Me equivale a un granero en cada ciudad Y aquí vamos a hacer Marines Vale Y aquí van a hacer Marines Fortifica Descansa Descansa Vale Hay uno por lo menos Fortificado Por si me atacan Descansa Descansa No Sabes que estás en la mierda Vas a morir Vale Lo malo es que no hay No hay excedente Vamos a poner un puerto Y aquí pronto habrá excedente con esto Un puerto Un acueducto Un acueducto Hombre, como tiene tanto excedente Es un pecado no hacerlo, tío Vamos a ver a Granada Mi Granada Todo lo que tiene, eh Por algo en la capital Ja, 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 ja Bueno Ferrocarril A ver Ferrocarril Ferrocarril No puedo Aquí sí Ferrocarril Ah, mijo ¿A dónde vas tú? Pájaro Fuego Mira el gancho Mira el gañán Ya no puedo meter más Bueno, pues Pues ya está El transporte Ay, pájaro ¿Dónde se ha puesto? A ver Ferrocarril No, 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 no Ay, 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 ay Bueno, tenía que haberlo previsto Porque yo tengo barcos destructores Para impedir que me maten el transporte Ay, Dios Qué fuerte No Bueno, no importa No importa No importa No importa Vamos a hacer marines Tenemos bastantes artillerías todavía Aceleramos Cabrón Aceleramos Te vas a cagar A mi hijo Bueno, no, este lo dejo para que fortifique Y este lo saco de aquí Hombre, ya los americanos están muertos Porque le quedan dos ciudades Solo dos, o sea, sí Y Riga Eh, a ver Sí Ya tenemos un fusilero Vamos a hacer artillería Vamos a ponernos aquí Fortifica Uh, aquí están sus dos ciudades Fortifica Mmm, este no sé dónde meterlo Que fortifique aquí Y estos, lo suyo sería quizá que dieran toda la vuelta O bueno, traerlos hasta aquí Y que aquí un transporte los recoja Vale, mejor eso Y Riga Y Riga Y Riga Vaya Vaya hombre Teología La catedral de Joan Sebastián Bach Bueno, vamos a estudiar Teoría atómica Vale Mercado Aquí tenemos hambre Vale, ahora ya no Tenemos hambre otra vez Acaba con esto Y hacemos otra cosa Una bolsa Biblioteca Biblioteca Una maravilla Y la polla A ver A ver, a ver, a ver Ferrocarril A ver Esta casilla ¿Cuál es? Y Riga Y Riga Y Riga Y Riga Carretera Y Riga Acaba con el puerto Y luego intentaremos hacer aquí También quizá otro transporte Muchos transportes Para mover nuestras tropas Los de Detroit se van a cagar Tú muerto Capullo Biblioteca Biblioteca Banco Banco Aquí vamos a hacer Vamos a hacer Un puerto Y así ya se acabará el hambre Porque esto nos producirá Más uno de comida En las dos casillas Vale Aquí lo malo es que no hay excedente Tío Aquí tendría que construir Un colono O que un colono me mejore Esta casilla Por ejemplo Y habría Un poquito de excedente Para que la capital Me crezca un poco más Vale Oh Qué bonito Y esto lo está creando La civilización Española Coño Y esto es la creación Del hombre La mano de Dios Insufla vida Con su mano Al hombre Catedral en cada ciudad Con lo cual Se acabó el descontento Se acabó el descontento Ole con ole ¿Y este por qué está cabreado? Bueno Hombre Con una catedral aquí No tendría que haber gente mosqueada O muy poquita Un puerto Me estamos perdiendo dinero ¿Por qué? Por las ciudades Que están descontentas Y hay que esperar un turno Bueno Pues aquí vamos a dejar episodios En que si en este vídeo se han reído No han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Y me gusta También si creen que quieren apoyar Este canal Para que sigan haciendo vídeos De esta caraña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Pues me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo